Buen día, maestro. ¿Cómo le va? Vamos a ir en potas. ¡Eh! ¿Qué haces? El mago Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás querido? ¿Bien? Permiso, voy a dejar la bandeja. ¿Cómo andás? Lo conozco, lo conozco. Aparte hemos trabajado juntos, somos amigos. ¿Hace cuántos años? Más de 20, no sé. Mucho tiempo. Peor que vos tu hermano. Sí, no, mi hermano. Viste un loco, pero es inofensivo. Realmente. ¿Cómo andás Gustavo? ¿Tanto tiempo? Bien, acá andamos, Jen. ¿Cómo andás el tema de la...? ¿Hacemos magia, no hacemos magia? Y estamos hoy, después de 5 años haciendo temporada en Carlos Paz y este año, bueno, desgraciadamente. Así que estoy en los bares ahora, haciendo magia en los bares. ¿Estás haciendo magia en los bares? ¿Con las cartas? Y ando platicado. Con las cartas. Bueno, ¿qué te sale con las cartas? Porque yo en una época hacía trucos con cartas. ¿Ah, sí? Bueno, vos conocés la baraja, porque está toda mezclada. Totalmente. Bien, perfecto. Voy a poner las patas acá, si no se te... Ahí está. Ah, bien, perfecto. Te hago una pregunta. ¿Qué carta te gusta de póker? A mí me gusta el diamante, el A de diamante. ¿El A de diamante? Sí. ¿Sabés cuál es el diamante? Porque alguno ve... Mira, justo este es un diamante. Esa. No, no, puto, no. Bueno, no, pero ese es un diamante, pero no es el A. No, no, no. Para que sea el A de diamante, fíjate, es muy simple. A de diamante, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Querés que lo aparezca mágicamente o elegantemente? Elegantemente me gusta más porque este es un bar muy elegante. Elegantemente. Sí. ¿O querés que cambie? No, no, no. Elegantemente bien, fíjate, toda la baraja, toda mezclada y todo. Y si yo le digo a la de diamante, ponle ahí y decir que suba... ¿Qué va a hacer? Ahí, toca y sube. Sube, va a hacer. ¿Subió ahí la de diamante? Claro. Bueno, parece por la de diamante. Eso parece un trébol. Un pique. Perdón, un pique. Empezamos mal, empezamos mal. Sí, sí. Hay vomiguitas de diamantes. Sí. Entonces vamos a hacer así, vamos a colocarlo ahí. Y yo si le hago un pase mágico, ahora sí. No, 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 no puede ser. No, vos podías pedir cualquier carta. Cualquier carta, porque fíjate que son todas diferentes, no tendría sentido. Fíjate, ahí la de diamante, ¿dónde está? Está por aquí, la vimos recién. Ahí está, pero fíjate, todas son diferentes. Qué va. O sea, podés elegir cualquier otra, si querés elegir otra, o hay alguien que quiere elegir otra. ¿Querés elegir otra negra, querés elegir otra cara? Negra que juega al póker. No, si no es que sepa jugar, elegir una carta, nada más. Bueno, no, algo el trébol. El trébol. ¿Eh? El trébol está ahí. El trébol, ¿puede ser el trébol? ¿Cuál de los tréboles? El dos, tres, cuatro, cinco. El cuatro. El cuatro. ¿Cuál? Vení y aténate. Fíjate que me dijiste tres. Siempre quise ser ayudante de mago. Mira, vas a ser ahora, aprovecha porque va a ser para tener. Bueno. Para tener el mazo. Ah, ok, bueno. Fíjate, el cuatro, fíjate en una cosa, ¿no? El dos de corazones y el dos de nada que ve con el cuatro de trébol. Apoyo a tu otra mano. Acá. Ahí. Pienso en algo especial. En el cuatro de trébol. Pienso en el cuatro de trébol, está en el lugar número 15. A ver, hace así. Un cachito. Ahí. Subía. Al nueve. Otra vez. Ya está. Y si tú muchas veces se fue arriba. Da vuelta la carta arriba, por favor, y ponla ahí sobre la mesa. No, 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 no. Da la vuelta y ponla. Decime que no. De cuatro de trébol. ¡No! ¡No! ¡No, no podés! ¡No, no podés! ¡Vamos, no podés! ¡Vamos, casi no maneras! Vamos, ya, vamos. Andamos en el cintado. Pero sabes cómo te caro. Así que, Gustavo, y bueno, futuro, parece que te vas a ir a laburar. A Europa, ¿no? Sí. En realidad ya tendría que estar allá. Ya tendría que estar allá. En Sinopuera. No, pero te agarró, te agarró. Me agarró el bicho. Claro. Lo hice desaparecer, pero bueno. Lo hice desaparecer. Sí. Lo liquidenza ahí. Sí, yo tengo un mago que iba. Lo liquidenza ahí. Iba al médico y decía, doctor, tengo un problema. Cada vez que digo abra cadabra, desaparece alguien. Doctor, doctor. Bueno, ¿qué otro truquito? Ya que estamos, pagame el café por lo menos con algo. Mirá, bueno, vamos. Fíjate, te voy a... Bueno, cortá. Cortá la baraja. Sí. Ah, mirá, te he traído acá otra. Sí. Y vos sabés, ¿qué estamos hablando nosotros con respecto a qué? Al... A lo que... Al viaje y todo eso. Bueno, fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Al viaje estuvimos hablando, ¿no es cierto? Con respecto a que me voy de viaje y todo eso. Sí, sí, sí. Yo he ganado cierto dinero. Ah, ah. Esto, déjalo ahí. Lo dejo. Saquete a baraja. Bien. Y te voy a pedir que mezcles, por favor. Hace una mezclita. Claro, sí. Hace mucho que no agarro las cartas. Está bien, bueno, fíjate. Las últimas cartas que agarro fueron de una novia que yo tenía con otras. Y ahí ya. Fíjate, es una buena mezcla. Sí. Así mezclan los que juegan el truco. Sí, sí, exactamente así. Después están... Esto se llama mezcla alamericana. Epa. Claro. Se ven las películas. Mucho. Claro, se ven las películas. Después están los que juegan el póker, generalmente. Sí. Después está la mezcla gallega. ¿Cómo la mezcla gallega? No, no. Ahí, ahí. Y se junta. Y bueno. Si hay amigos acá en presente y no lo entienden, lo puedo explicar. No, no, no. Lo dejamos ahí. No, no, no. Lo dejamos ahí. Bien, perfecto. Fernándido, fíjate. Sí. Decime, ya quizás... Sí, sí, sí. Las cartas son 52. Sí. Decí un número cualquiera, entre 1 y 52. 14. 14. ¿Seguro? Sí. No le querés cambiar. Sí, 14. Bien, perfecto. Fíjate una cosita. ¿Ya mezclaste acá? Sí, yo mezclo. Mezclaste y todo. Bien. Quiero que vean que la cámara tome que son cartas diferentes todas. ¿Está bien? A ver un poquito más cerca. A ver. Ahí está, ahí está. ¿Ahí está? Ahí se ve bien. Muy bien. Ahí está. Carta diferente, bien, perfecto. Te voy a pedir lo siguiente. ¿Vos sabés que yo ganó cierto dinero? Sí. Con el tema de las cartas y en la magia. Yo por lo menos estuve últimamente en Brasil. Sí. Y gané algo. No me volví millonario, pero tengo... Mirá. Algo gané. Dos. Bueno. Bueno, algo, querido. Hay gente que no gana ni dos. Ahora fíjate que hay un cierre. Ahora te voy a pedir que lo vamos a abrir. Y fíjate, ¿por qué no te crees que es lo único? Saca. ¿Saco este? Saca. Y fíjate. Acá hay un... Cinco reales. Cinco reales. Cinco reales. Y dos, siete. Bueno. Algo saqué. No es mucho, pero saqué. Sí. Bien. Qué lindo ver plata ahora sí. Ahora... Sí, porque a Fabián le gusta mucho. Fíjate, querido. Yo voy pasando así. Fernando, tú... Y cuando vos me digas alto, yo me detengo. ¿Eh? Bueno. Fíjate. Voy a hacer un caso de... Yo hago así. Alto. Ah, espero que yo... Sí, claro. Ande que terminen las cartas. Un poquito más. Ande que terminen, vamos. Alto. ¿No vas a querer una más, una menos? No, no. No esa. Vamos a tomar esa. Así no la veo. Fíjate, podrías elegir cualquiera de estas cartas. Cualquiera. Cualquiera. ¿Estamos? Sí. Acá está la que le dije. Esa es la tuya. Pero ¿qué vamos a hacer? Para que esa carta sea única en el mundo, vas a hacer lo siguiente. Y la vamos a colocar en la cara, en la cara de la carta pone tu nombre o tu firma o lo que sea en la cara de la carta. No, qué sé loco. Bueno, la viste bien con el listo, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, tu carta es roja. No. ¿Cómo que no? Si son todas rojas, querido. Bueno, sí. Ah, bueno. El homo sí. Ya estamos malo onda. Ahora, yo tengo una carta que es mágica, que a mí me ayuda, que es la carta de la suerte mía, es el haz de tréboles. Sí, señor. El haz de tréboles, fíjate qué increíble, porque yo, por más que devuelva las cartas de esta manera, si yo le digo al haz de tréboles que suba, el haz de tréboles se viene arriba. Qué increíble. Es increíble. Es increíble. Y mira que me quito todo. Sí, sí, sí. Ahora, y tiene otras propiedades, fíjate, vamos a colocar el haz de tréboles, lo vamos a colocar ahí. Sí. Y te voy a pedir, por favor, pon en tu mano ahí, así, así, y tapa ahí. Está. Bien, perfecto. El haz de tréboles, fíjate, puede haber sido cualquier carta, puede haber sido, por ejemplo, el cinco de diamantes o el siete, pero no, ¿cuál fue? El haz de tréboles. El haz de tréboles, fue la carta que él, la que me da suerte a mí. Sí, 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 bien, perfecto. La carta de la suerte. Y el huevosín, tup. Lo traigo acá de nuevo. Ah, pues está acá. Un momento, yo traje, y mágicamente, el haz de tréboles, oh, se viene acá. No. Ahora le siguen que hay, pero van a decir, hay dos, ¿qué vas a decir vos? Hay dos, haz de tréboles. Levanta tu mano, por favor, y podemos ver, mira, no llevo nada, tengo algo escondido debajo de las uñas, nada. Fíjate que el haz de tréboles ha desaparecido. ¡Ah, no! Ahora, hay una carta que ha firmado, que le puse tu nombre, ya está, y voy a predecirla. Es más, tu carta es una carta roja. No. Negra. Sí. No había otra alternativa. Es negra. Sí, negra. Bien, perfecto. Y es de, eh, pique, tréboles, digamos. Sí. Para un poco, creo que estoy medio confundido. El 5. El 5 de tréboles. Sí. Y le puse el nombre. Mirá que increíble, y si lo hago así, el 5 de tréboles viaja donde estaba recién. Nada. Mirá, nada, ¿eh? Nada en mi mano. Fíjate, vengo acá y abro, y fíjate que... Ay, no hay. Espera un poco, ¿te acordás que sacamos el billete de 5 reales? Sí, de ahí del cierre. Abrí el cierre, por favor. Ay, no, 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 no. No, 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 no. ¿Saco? Sí, 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 sí. O, fíjate, no hay un billete, tiene una carta. No, 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 no hay forma. Sácala y tenla ahí. Y vos sacaste una carta, que era el 5. Sí. Y tienen tu firma. Sí. O tu nombre. Sí, sí, ya. Dale vuelta, por favor. No, Kiko, no, no puede ser. Qué mal, eh. No, 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 no. Señores, señores, señores. No, no, no. El mago Gustavo. Sí, Gustavo.